¡Aaah! ¡Coffee Break! Es el momento en el que vamos a soltar el guión y simplemente vamos a conversar con ustedes sobre algún tema que pueda ser debatible o no. En este caso creo que sí, queremos saber realmente tu opinión llamando al 809-289-0100. ¿Y cuál es el tema que tenemos para hoy? ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Con que abran los centros comerciales desde ya, 809-289-0100, si quieres emitir tu opinión. Y bueno, podemos empezar aquí internamente. Bueno, yo entiendo que es un poco precipitado, al menos que hay un dato de información que yo no sé, porque siento como que desde que se ha reabierto la economía, hay un sentido de como que si el virus ha desaparecido. Entonces, si algo ha cambiado con respecto al virus, que no lo sé, pues no hay problema, vamos a abrirlo todo. Pero si nada ha cambiado con respecto al virus, lo considero un poco precipitado querer abrir todo ya, cuando todavía no sabemos bien claro los resultados de la apertura que ya sentimos. Entonces, lo veo precipitado, lo veo que nos estamos desesperando y puede que lo estemos subestimando el virus, puede. Al menos que hay un dato que yo no sé, que a mí me han dicho, no, esto nunca fue nada, Ricardo. Esto fue un complot, ¿te entiendes? Pero no es lo que he visto. Entonces, lo veo precipitado. Bueno, yo estoy tan como rota en mitad. Yo estoy partida en mitad en cuanto a... O sea, ya decían que iban a abrir solamente un porcentaje de los negocios con un porcentaje de los empleados, pero en la calle no cabe una gente. O sea, la calle está que no se puede transitar de la cantidad de gente que hay. Entonces, yo siento que ya ellos están como que, bueno, ya vamos a abrirlo todo. Como que ya empezamos, ya vamos a hacerlo así como una bomba atómica. Como cuando te quitan una curita, todo lo que da. Eso es lo que yo siento. Que no va a ser ya de una forma así, de transitoria. No, no, no. Ya ellos dijeron, ya, abra, que salgan, que salgan todos. Yo ni sé qué opinar ya. O sea, obviamente yo no estoy de acuerdo. En el fondo yo no estoy de acuerdo, pero yo tampoco estaba de acuerdo con la decisión que tomaron anteriormente de un día para otro. Así como tú dices, Rick, precipitado. O sea, como que sin avisar, sin anunciar, sin preparación. Ya de por sí eso estaba mal hecho. Ahora esto, obviamente, ya se siente, no como una burla, pero eso que tú dices, como si el virus no existe. Como que ya la gente no, se le está olvidando. Que hay 15 mil y pico de casos hasta ahora supuestamente en la calle andando con el virus y que se sigue regando porque la gente sigue en la calle. Yo no entiendo, de verdad. Sí, la verdad que no se sabe qué pensar, sobre todo cuando los números también no sabemos qué tan reales son. Entonces, si fueran verdad, vamos a llevarnos el hipotético caso de que fueran verdad los números. Pues la verdad que no nos ha ido mal en este país y hemos podido controlar el virus. Vamos a decir que porque nosotros los caribeños tenemos un mejor sistema inmunológico, porque el calor del Caribe ha favorecido también con que el virus no se propague tanto. Porque, qué sé yo, porque somos personas más felices, qué sé yo. Vamos a pensar que es así. Aún así, aún con esa situación, yo creo que se debió haber respetado, ante todo, el proceso de reintegración fase por fase. Ya la primera fase se fue a pique. O sea, ya estamos en la fase 3 y no lo sabemos. Porque no se han tomado las medidas correctamente, no se han cumplido las medidas correctamente, para empezar con el transporte público, que fue lo primero, el primer boom. Entonces, te dicen que van a abrir unas cuantas y de repente, sí, pero como viene el Día de las Madres, tú sabes, para eso hubiésemos también celebrado Semana Santa, y hubiesen permitido ir a la playa. O sea, como que, ¿cuál es el relajo? De verdad, ¿van a hacer tanto show por el Día de las Madres? Es tan, tan necesario esto. ¿Es más necesario que el cuidar y preservar la vida de muchos dominicanos? No creo. O sea, uno es el primero que no quiere que se le muera a su mamá. Entonces, es el mejor regalo que tú le puedes dar, mantenerla con salud. Yo sé que lo otro es un tema económico, no de salud. Es totalmente opuesto. Pero, caramba, ya se demostró con esta primera fase que no se están cumpliendo las reglas. ¿Cómo tú vas a abrir una tienda comercial así, para que la gente pueda entrar y comprar con medidas? Como tú sabes, que cuando abrieron el metro no cumplieron las medidas. No, y entrar en una tienda y tocar absolutamente todo, que es la forma que se pega un virus. Porque tú me dices que te lo llevamos a la puerta, o hay una forma de entrar pocas personas y que no estén tocando absolutamente todo. Pero, o sea, el contacto físico, que es lo que se tiene que evadir, aquí lo están promocionando, literalmente, para el Día de las Madres. Como que vengan todos, entren físicamente a la tienda y uno vive otro. O sea, de verdad, yo estaba muy orgullosa del país al principio, cuando las medidas se tomaron y yo estaba como que, ¡guau! Porque, mira, que no me lo esperaba, no es algo bueno, pero yo no me lo esperaba de nuestro país, por el pasado que tenemos, ¿verdad? De decisiones. Pero cuando empezaron a tomar medidas así tan drásticas, yo dije, ¡guau! ¡Qué orgullo yo siento por mi país! Porque lo están manejando de una forma tan bien. Y ahora, de repente, me he defraudado, o sea, completamente. Ser orgullo, ya yo me siento otra vez en el mismo país, que lamentablemente siento que hemos vivido por toda la vida, que es un descontrol, una desorganización, y intereses económicos y punto. O sea, así me siento nuevamente y me da mucha tristeza. Sí, yo de verdad que estoy confundido, porque yo no entiendo. Es como que si el virus desapareció, si desapareció, pues entonces que lo digan, no sé. Pero no hace sentido que tenemos ya dos meses o tres meses cerrados en casa porque hay un virus, porque queremos bajar, que se propague. Todo eso fue con ese fin. Entonces, ahora que han pasado los tres meses, barajamos ese fin y vamos a permitir que se propague de nuevo. No entiendo, no entiendo. Exacto. O es que no se va a propagar. Hay un pedazo de información que no sabemos. Eso es lo que yo quiero saber. No. Pero si el virus no ha cambiado, si nada ha cambiado, básicamente, esto es como el día uno. Imagínate que nos enteramos ayer que habían 15.000 infectados. Un ejemplo. Nos enteramos ayer que qué vamos a hacer. No, nosotros hemos tomado la ruta de quedarnos abiertos. Eso es lo que se está haciendo ahora. Pero hace tres meses habían como 300 y tuvimos el pánico y nos cerramos. Entonces, no entiendo, no entiendo. Para mí, ¿qué es lo que yo no sé? ¿Por qué es que no me hace sentido? No me hace sentido. Vuelvo y te digo, para mí que como esto es algo global, ¿verdad? Y cada país está tomando decisiones, sean buenas o sean malas o sean efectivas o no. Ellos están agarrando lo más seguro de que, ay, aquí no nos fue tan mal en cuanto a porcentaje. Porque también tú no te puedes comparar con un Estados Unidos que tiene esa cantidad de personas. O sea, nosotros somos un país bien pequeñito. O sea, que quizá en porcentaje nuestra cantidad de infectados sí sea alta. ¿Tú me entiendes? Pero ellos quizá están como que, miren, Estados Unidos están que no les importa nada. Mira Trump, bla, bla, bla. Entonces, aquí los más seguro dijeron, ¿sabes qué? No importa. Ahora, sí, por ejemplo, ellos no se pueden comparar tampoco con Italia, que sí ya están empezando a abrir, pero Italia, ¿cuántos meses duró? En un trancamiento oficial, pero extremo. No como nosotros. Era una cosa extrema. Cada quien en su casa, nadie salía para nada. Y no se veía una sola persona en la calle. Y eso nunca pasó aquí. Entonces, se fue regando poco a poco el virus, mientras que allá se fue controlando poco a poco. ¿Tú entiendes? Sí, totalmente. No sé. Bueno, también están las elecciones por ahí. No sé si esto tiene que ver con política y como que quieren estimular la cosa, para que todo esté bien. Y después que gane el partido que fuera a ganar, decir, no, mira, volvemos a cuarentena. Ojalá que no sea así. Ojalá que no. Pero yo estoy confundido. Esa es la palabra real. Estoy confundido. Yo también. Yo también. Rick, yo también. No, es verdad. Es la verdad. Es algo increíble. Como el mismo gobierno puede confundir a uno o puede influenciar en... O sea, una persona que tiene lógica, como creo yo que tenemos nosotros aquí y los que están escuchando, el mismo gobierno te hace dudar de qué es lo que está pasando con estas medidas tan drásticas y tan absurdas y tan inesperadas. ¿No entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver, pero también quizás han cogido una política que manda un mensaje a un amigo de que, oye, vamos a soltar esto y dejar que el latino coja su curso y el que le tocó, le tocó. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Pero bien, en fin. Lo importante es que individualmente nos cuidemos. El que esté en sintonía tome las medidas necesarias para ser prudentes porque aún estamos relativamente en un océano de informaciones no muy clara. No sabemos si el virus ya que no es tan fuerte, que si el virus sigue, que si hay cura, que si el sol, que si esto y lo otro. Pero, así que, yo recomiendo que se protejan y sean prudentes. Y las madres aquí también. Es el regalo de mamá. Perdón. No, que ese regalo de mamá. Oye, no es necesario. Tienen que ir al centro comercial. Busca la forma de libre y ese tipo de cosas. Pero, cada quien. Sí, y digo que las madres también tienen un rol aquí importante. Si las madres de verdad quieren sentirse amadas y protegidas, díganle a sus hijos que ellas no quieren regalos. Díganle que ellas quieren su protección y buena salud. Sí. Bueno. Y yo tengo que proteger a mi cría ahora, así que. Señores, hasta aquí el Coffee Break. Definitivamente nos pone a pensar. Hay que tomarlo esto día a día. Sabremos más con el pasar del tiempo. Pero, siguen cuidándose por ahí. Mantenga distanciamiento social. Protéjanse. Salgan solos si es necesario. Y, para adelante. Espero and making. Salgan solos si es necesario.